Hola, ¿qué tal? Un coreal saludo para todos. Bienvenidos a Precio y Volumen y a Volumen Best. En el día de hoy vamos a darle un repaso a la acción GoPro. El último comentario que se hizo de esta acción fue en enero y ya habíamos comentado toda la distribución que había habido en máximos, que el precio venía en principio corrigiendo al tramo alcista y bien, el precio ha seguido bajando, ha seguido cayendo y en la zona del soporte de 35 es donde de nuevo se ha girado al alza. Ya el precio superó la directriz bajista y en principio comenzaba lo que podía ser una corrección a todo el tramo de caída. Toda esta corrección podemos apreciar claramente como han ido saliendo picos de volúmenes de venta en la parte alta del canal y luego pues la posterior retirada de demanda y la pérdida de la directriz, pues esto es lo que ha ocasionado pues que venga otro movimiento de bastante importancia. Lo normal, pues bueno, si tenemos aquí un tramo y aquí la corrección, pues es que venga otro tramo parecido o similar a este. Y en principio pues se ve claramente como ha venido con intencionalidad, anteriormente había habido bastante volumen de venta, la verdad es que bastante significativa, todo este volumen altísimo aquí de distribución seguían distribuyendo y con eso pues el precio se ha ido llevando todos los soportes de una manera pues bastante significativa. En la zona de 28, pues es donde teníamos la última zona de soporte y es donde el precio se intentaba agarrar en última instancia. Vemos aquí como llegó con bastante volumen, en principio parecía que paraban la caída, pero al no presionarla, al no haber demanda, pues nada, sigue bajando y el precio pues en principio sigue en caída libre. Así que nada, es un valor bastante, en principio por ahora bastante bajista y hasta que no veamos una acumulación significativa y que el precio se vuelva a adquirir a la alza, pues en principio nada, sigue siendo bajista y ocasionado pues como ya pueden ver por toda esta distribución que ha habido aquí arriba que era bastante significativa y todos estos picos de distribución que también han sido bastante significativos. Y bien, esto ha sido todo por hoy, fue un placer como siempre y nos vemos dentro de 7 días. Un cordial saludo.